Nivel 3. Clase 12. Puertas de las Brujerías. Parte 2. En conclusión es que este hombre está agravando muchas almas y los brujos allá se unieron para acabar a este hombre. Y te enviaron ahí, ¿correcto? Sí, y por poco lo logro. Por poco lo logro. Pero su esposa, su esposa intercedió y oró por este hombre. Su madre también oró. Estas mujeres son poderosas. Ok. ¿Qué clase de brujería le hicieron para que ustedes fueran llegados ahí? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Lo metimos en un triángulo, en un círculo con un triángulo para terminar con él, con su familia y con su congregación. Y entrábamos a su casa. Inclusive él me vio. En una ocasión él me vio en un sueño. Él batalla y piensa que fue un sueño. Pero muchas veces me vieron. También su esposa me vio. Pero les hago creer que fue sueños. Que son imaginaciones suyas. Ok. ¿Tú sabías el tiempo de tu vida y se acabó, no? Recoge todas tus cosas de ahí. Empaca todo. Y te marchas de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Te vas para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Nunca vuelves de hombre y tienes demonios en tu reino. También te voy a todo enseguida en el nombre de Jesús. Yo en el nombre de Jesús cancelo la orden que le dijeron los brujos. Los conjuros, los rezos, los cancelan en el nombre de Jesucristo. Entonces te quedas libres. Fuera de ahí. Para siempre. 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 Fueron libre, pastor. Diga, soy de Jesucristo. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Hermano, tremendo, ¿no? Tremendo, hermano. Tremendo. Y aprovecho este video para decirles a la gente que ve este video. Y le digo que una cosa, pastor. A muchos, muchos pastores. Si no, a la mayoría de los pastores. Están en ataques, en brujerías. Y no están ni preparados, ni creen en la brujería, hermano. Y están todos en brujería, están todos de moda de brujería, hermano. Se unen. Pero a veces no preparan al pastor a defenderse de eso, a cómo romper todas esas cosas. No creo, hermano. Sí. A veces somos atajados sin saber por cómo, de qué manera cubrirnos o protegernos. Así es. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y, de hecho, es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información, recuerden, criptolibera.org para que usted también sea, usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao. Continuamos con la segunda parte, lo que es la oración. Perdónenme la interrupción que hubo. Sabemos que el enemigo no está contento con esto. De hecho, cuando uno está en esto de liberación, o va a comenzar en liberación, el enemigo va a atacar por todos lados. En el esposo, con la esposa, en el trabajo, en los negocios, atacar por todos lados ya. Pero recuerden, en Cristo Jesús tenemos la victoria. Hay que perseverar. Y para todos nosotros aquí dando charlas aquí, cursos aquí, para equiparlos ustedes para que sean en victoria en Jesucristo ya. Así que, es lo que pasó ahora, se fue la, se apagó la computadora. Nunca haya pasado esto así de rinense, pero se pasó. Tocó. Pero seguimos ahí, seguimos ahí. Aunque el enemigo se levante, eso es lo que son, eso es lo que topiezan y caen. Aunque el enemigo se levante contra nosotros, huyen en el nombre de Jesucristo. Así que seguimos para adelante en batalla. Esto aquí no va para nadie. Amén. Porque el que pelaba a batalla por nosotros se llama Jesús de Nazaret. Amén. Así que comenzamos ahí, el enemigo puede ser lo que sea. Seguimos otra vez. Así que por favor, cierren los ojos ahí de nuevo. Por favor. Vamos a comenzar. A continuar. A continuar. Cierren los ojos por favor. Sentadito de nuevo ahí. Vamos a hablar para otra vez. Padre, mi Dios, comencemos esta segunda parte de Dios. Seamos que el enemigo se nos ha puesto a interrumpir estas comunicaciones, pero estamos en tu presencia de Jesús y seguimos perseverando en ti, Jesús. Mi rey, como siempre, Señor, tuve que hacer la obra, tuve que hacer la obra, el Espíritu Santo de Dios, para glorificar siempre a Jesucristo. Puse a patrón de gloria, Señor, mi rey. No permite que la comunicación se dañe por ningún motivo, Señor. Nada, Dios mío. Cubrimos con las comunicaciones, cubrimos con la sangre de Jesucristo todas las comunicaciones. Mi computadora, donde están mis hermanos ahí escuchándonos, viéndonos, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, mi rey. Y si no hay más glorificado en tu nombre, Jesucristo. Amén. El hermano, entonces, cierre los ojos, por favor. Cierre los ojos. Comenzamos. Continuamos. En el nombre de Jesucristo, le sigo hablando a todos los demonios que están, estas personas ahí. Demonios, ustedes no tienen ningún derecho legal sobre estos hijos de hoy ya. Esta persona pasaron de la oscuridad, reino del terreno de ustedes, reina de la tiniebla, al reino de Jesucristo. Al reino de Jesucristo. Esta persona ha sido redimida, rescatada por la sangre de Jesús. Estos son cristianos, hijos de Dios. Y tú lo sabes, usted lo sabe muy bien. Le hablo en el nombre de Jesús a todos los demonios que están en el piso, dentro de los demonios más altos rango, incluido brujería. Usted no puede quehacer en estos hijos de Dios. Ni en ellos, ni en su negocio, ni en su hogar, en ninguna forma. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recojan todo, empaquen todo, metan todo en su mochila, en su maleta, y se marchan de ahí en el nombre de Jesús. Los expulsó a él. Fuera de todos. Fuera. Fuera. Fuera hay todos, en el nombre de Jesucristo. Fuera de todos de ahí. No se cae ningún demonio ahí. No tiene ningún derecho legal sobre estos hijos de Dios. Usted estaba antes porque estas personas estaban en pecado, practicando pecado. Fueras personas han confesado la causa del Señor. Y él se los perdonó. Así que la causa por la cual se estaban ahí fue quitada. Así que ustedes no pueden quedarse ahí. En el nombre de Jesús, los expulsó a él inmediatamente. Incluimos unas maldiciones generacionales. Maldiciones por palabras hechas. Esa, lo que es maldiciones, ya fueron quitadas. Usted sabe bien que Jesús hizo maldición en la cruz. Porque escrito está, maldito es el que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición, ya todas las maldiciones en su cuerpo. Tanto las mías, la humanidad y lo que también tú haces en tu video. Así que el nombre de Jesús se va de ahí para siempre. Por ahí, por ahí. Fuera. Fuera. Incluido la brujería. De monobrujería. Usted fue un enviado a otra persona. Se le acaba a esta persona. De monobrujería. Proyectosas órdenes. En el nombre de Jesús, las anulo. Las cancelo en el nombre de Jesús. Todas. Todas las cancelo o las destruyo en el nombre de Jesús. Así que brujería. Los expulso de ahí en el nombre de Jesús. El trabajo de ustedes, esta persona se acabó. Se acabó. Desocúpenlos. En el nombre de Jesús, desocúpenlos. Fuera de ahí todos. Fuera de ahí todos en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí todos en el nombre de Jesús. Cancelo en el nombre de Jesús. Todos los conjuros. Las brujerías. Rezos. Palabras de maldición. Amarres. Decretos. Todo lo que hayan hecho ahí. Todos los cancelo o destruyo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Mando las espadas. Que la palabra de Dios. Donde están esos muñecos fotos enterrados ahí. En el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas que le colocaron en su cabeza. En su espalda. En sus manos. En sus piernas. En sus brazos. En su corazón. En su estómago. En sus partes íntimas. En todo su cuerpo. Le saco todas las agujas en el nombre de Jesús. Todas. Las saco todas en el nombre de Jesús. No se quedan ni una aguja ahí. En el nombre de Jesús. Y cancelo todos los rezos. Con furos que hicieron ahí. En el nombre de Jesús. Todos los cancelo en el nombre de Jesús. Todo. Todas las amarras que le colocaron a esta persona. Que no avanzaran en sus brazos. En sus piernas. En su negocio. En su cuerpo. Todos. Todos los amarras. Mando la espada y corto sus amarras. En el nombre de Jesús. Esas cadenas que colocaron ahí. En el nombre de Jesús. Las corto en el nombre de Jesús. Toda. 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 Corto en el nombre de Jesús. Toda. Toda. Toda la brujería que le hicieron a esta persona. Con las comidas. Bebidas. Con ropa. Con ropa. Con cosas personales de ellos. Con su nombre. Todos esos conjuros que hicieron ahí. En el nombre de Jesús. Los cancelo. Todos los cancelo en el nombre de Jesucristo. Brujerías. El trabajo de ustedes se acabó en esta familia. Y ahora en el nombre de Jesús. Los envío ahora fuera a esta persona. Y los envío para dentro del abismo. Inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de todos. Fuera. Fuera de todos en el nombre de Jesucristo. Fuera. Incluimos unos pactos. Si también están porque hicieron alguien hizo pactos contra otras personas. Esos pactos que han ya anulado por el poder. La sangre de Jesús. Jesús hizo un pacto de sangre con su cuerpo y sangre. Sangre santa. Hizo un pacto por el pacto de sangre de Jesús. Es poderoso. Y en los otros pactos anteriores presentó futuro. Así que esta persona quedan libres ahora en unos pactos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. No se que en el solemo de ahí. Nada. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Desocúpenlo. 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 Todos ahí. No se que en ningún título de muro. Y todo lo que me queda acá a mí, también se va en el nombre de Jesús aquí para siempre. Un espacio. Pero no se da la puerta, por favor. Desocúpenlo. Salen todos. Todo el mundo que me queda acá a mí, también en el nombre de Jesús, sea para atrás. En el nombre de Jesús, para atrás. Cancelo en el nombre de Jesús. Todas las órdenes que Satanás le haya enviado a estos siervos de Dios. A estos cristianos. Todo el mundo asignado sea el que parte de Satanás. O de personas o brujos. Esas órdenes en el nombre de Jesús las cancelo. Las cancelo. Contra ellos o contra mí. Las cancelo en el nombre de Jesús. Todas las cancelo. Satanás está derrotado. No tiene ningún poder, nada. Así que de modo que fueron asignados, ustedes se los expulso de ellos inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. No se caen el solo demonio en esta persona. Ni en su casa. No tiene ningún derecho legal a ustedes ya. Fuera. Desocúpenlo. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. La sangre de Jesús fue suficiente. Fuera miedo. Miedo. Fuera en el nombre de Jesús. Miedo. Cada demonio sale con su reino en el nombre de Jesús. Sale miedo con pánico. Con intimidación. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. También se va rechazo en el nombre de Jesús. Fuera rechazo. Fuera rechazo. No se caen un solo demonio en esta persona. Ni de menos que provocan por pecados de ellos. Ni por maldiciones generacionales. Ni por burguería. Ni por pacto. Estas personas han sido justificadas. Esta persona Jesús la lavó con la sangre de Jesucristo. Y entre el Padre son personas santas. Justas. El Señor la santificó ya. Usted no puede quedarse en el torsillo de Dios. Usted no se ve en la palabra de Dios. Aunque usted quiera en quedarse ahí. No se pueden quedar. Porque la palabra lo prohíbe. Usted no se ve en la palabra de Dios. Por lo tanto en el nombre de Jesús. Desocúpenos a todos de ellos en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. Fuera de ahí. También se va rechazo ahí en el nombre de Jesús. Fracaso. También se va rechazo. Te vas de ahí en el nombre de Jesús. Rechazo. Fuera rechazo. En que el nombre de Jesús fuera rechazo. Fuera rechazo de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Todos los niños que han quedado por accidentes, traumas, divorcio, aborto, lo que sea. Se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús. O de personas muertas. Alguien se murió. Un familiar de ellos se murió. Un amigo, hijo se murió. Muy querido por esta persona. De modo que pasaron a estas personas. También se van de ahí en el nombre de Jesús. De modo que la muerte te van de ahí en el nombre de Jesús. Con tu enfermedad es enseguida ahí. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de a estos hijos. Fuera de ahí. No se queda en un solo espíritu maligno en estos hijos. No tiene ningún hecho legal. En el nombre de Jesús los arranco de ahí. Los desarraigo en el nombre de Jesús. De su cabeza. Los arranco de su cabeza en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. De su pensamiento. De sus ojos. De su nariz. De su oído. Los arranco en el nombre de Jesús. Fuera de ahí para de su boca. De su garganta. De su cabeza. Fuera de ahí para siempre. Que es el nombre de Jesús. De su espalda. Fuera de los arranco de ahí. Que es el nombre de Jesús. De su espalda. Fuera de para siempre. De su músculo. Fuera de ahí. Fuera de su espalda. Fuera de cansancio. Pesadez. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Todos saben de ahí. De su corazón. De su pecho. Fuera de ahí en el nombre de Jesús. Amargura. Tristeza. desánimo, fuera de ahí en el nombre de Jesús todo, de su estómago fuera de ahí, brujerillo, lo que sea salen de ahí en el nombre de sus partes íntimas fuera de ahí en el nombre de Jesús de sus manos, brazos, piedras, pies, uñas fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús los arranco de ahí, mando a las espadas donde están ustedes, demonios los arranco de ahí, todos los arranco y los expulso y los envío para adentro a ustedes con su reino, con sus enfermedades todo ahí en el nombre de Jesús pánico fuera para siempre de ahí en el nombre de Jesús, estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso, no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios Cristo, Jesús reina la sangre de Jesucristo los lavó a ellos, le quitó los pecados fueron lavados a ellos Jesús pagó el peso que yo le correspondía todo el castigo que estas personas merecían que yo merecía, Jesús lo llevó en su cuerpo a Jesús lo golpearon lo humillaron y son de todo Jesús su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario por supuesto que el tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a la diestra y está sentado a la diestra de los padres y es el rey de reyes señor, señores y el otro a su iglesia nos dejó pobre autoridad para hacer serpientes y escorpiones y sobre todo el poder enemigo así que todos dijeron no tiene nada que hacer ahí Jesús te lo derrotó Jesús ahí lo redimió lo justificó así que todos en el nombre de Jesús los atros en cada uno lo envió fuera para siempre en el nombre de Jesús ahí para siempre fuera ahí en el nombre de Jesús fuera también dolor ahí dolor fuera salen todos ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera también se da dolor dolor también te vas en el nombre de Jesús todo ahí todo fracaso todo ahí en el nombre de Jesús enfermedad también te vas de ello en el nombre de Jesús enfermedad suerte también las finanzas en el nombre de Jesús suerte en las finanzas de otra persona se va a escasez ruina se va de ahí en el nombre de Jesús salen todos los que hay en tu video todos los que están ubicados ahí se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús de ellos de su casa salen de ahí para siempre de su familia el negocio salen de ahí para siempre en el nombre de Jesús todos salen por bostezo por vómito por mequeda pero se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús no tienen nada que hacer en estos hijos de Dios no tienen nada que hacer ustedes ahí nada no tienen ningún poder ustedes ahora ni derecho legal ni una autoridad en que el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí en tu nombre de Jesús mi Dios todos los que están ahí Señor demonios salen de esta persona para siempre Señor todos los hijos tuyos mi Dios y sufren justificados por eso de sangre Señor y no pueden permitir que haya un demonio ahí Señor el Espíritu Santo de Dios tú tienes que liberar ahí Señor sigue a la persona liberándolas llena a la persona Señor con tu poder con tu sabiduría con tu gozo con tu vino propio con tus frutos Señor a la persona que está ahí Señor a la persona que está ahí Señor a la persona que va a dejarlo libre hermanos son libres en el nombre de Jesús son libres en el nombre de Jesús son libres en el nombre poderoso de Jesús son libres libres reciban ahora ustedes la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios y a ustedes en el nombre de Jesús los bendigo todos ustedes en el nombre de Jesús las puertas de ustedes son abiertas en el nombre de Jesús Cristo ustedes van a recibir más unción ahora para llevar la palabra de Dios para liberar a la otra persona para que ustedes aprendan más sobre liberación y puedan liberar a más familiares amigos en la iglesia Dios lo uso usted grandemente en el nombre de Jesús Padre mi Dios a esta persona que está ahí en tu vida Señor bajo bendición que tu poder que tu amor Señor esté en cada uno de ellos gracias Jesús a esta persona que está libre Señor en tu nombre Jesús por tu sangre en el nombre de Jesús gracias Jesús por tu persona que está libre a mi Dios amén y amén está libre hermano en el nombre de Jesús está libre ya pueden abrir los ojos hermano ya pueden abrir los ojos gracias a Jesús gracias a Jesús a muchos de ustedes fueron libres hermano muchos de ustedes fueron libres hermano muchos de ustedes fueron libres y aquí van a pedir más sobre liberación este canal es para ustedes para que aprendan dice Marisa que hay un demonio no se cree que el demonio estaba manifestado no se cree Ana Viviana demonio en Ana Viviana te va a dar en el nombre de Jesús Ana Viviana Cabello te va a dar no te puedes quedar ahí tienes que desocuparlos desocupar de bueno tú sabes la verdad tú sabes la verdad tienes que desocupar a esta mujer tú sabes la verdad esta persona ya es de Jesucristo esta mujer ha perdonado ha hecho todas las cosas con el Señor y tú no te puedes quedar y esa mujer se anuló tienes que desocuparla fuera de el nombre de Jesucristo fuera de todos para siempre el nombre de Jesucristo lo que lo que necesita mala liberación mala liberación me pueden contactar por Skype recuerden que seguimos todos los días todos los días sin una liberación todos los días sin una liberación y te vamos a ayudar así que mi problema nunca he sentido dolor bueno me escriben mucho aquí hay uno que siento dolor todavía me quedo mucho dolor hay mucho dolor de cabeza y náusea recuerden que esta es una oración que pasa aquí en general en general mucho va a ser liberado que pueden practicar autorización y ahí la palabra de pronto no soy libre ahora por lo más grande puede ser libre mañana o tarde pero si ustedes tienen temas más de manera que son personal para personalidad para personalidad personal yo los ayudo yo los ayudo así que creo que Marisa tiene un pequeño problema hay un demono que está manifestado grandemente ahí entonces Marisa le voy a seguir la nueva obra además a Miguel de Marisa el demono quiere soltar ahora entonces ahora la voy a salir enseguida ahora si entonces si Marisa si o la cuya bien quiero un testimonio o un testimonio ahora pueden escribirme o preguntas tranquila Marisa que se quede conectada ahorita la dejamos liberación